¿Qué tal fanáticos y coleccionistas de Star Wars? Bienvenidos a otro video review más, lamentablemente este es un video repack, ya nos habíamos tardado, ya se había tardado Hasbro en ofrecernos unos repacks dentro de su línea de Vintage Collection. ¿Qué pasa? Bueno pues que ahora tenemos al Capitán Cassian Andor, pero pues no hace mucho en la colección de Black Series de 375 pues ya habíamos obtenido esta figura que viene siendo esta que tenemos por acá. Como les digo es meramente un repack, ya pues casi todo está igual, si no es que todo, todo es lo mismo, pero me gustaría pues nada más para que estén enterados lo que viene siendo esta figura que ya la habíamos tenido antes, ¿no? Es la figura 130 de la Vintage Collection y pues nada, vamos a ver qué nos ofrece esta figura. Y bueno, más que nada vamos a hacer un pequeño así, un resumen muy rápido de lo que son articulaciones de la figura porque pues como que ya les voy a dejar en descripción la liga para que vean el video review completo que habíamos hecho de esta figura. De hecho es el primer video que hicimos en este canal, entonces también por ahí les pido que tengan un poco de paciencia con la elaboración de ese video en aquel entonces. Vemos que en cuanto a articulaciones podemos levantar los brazos de Cassian Andor muy bien, el codo también nos lo permite doblarlo a 90 grados, lo cual también está muy bien. Su pequeño chaleco que es de plástico muy muy suave, su holster que está pegado a su pierna derecha, por lo tanto está algo limitado en movimientos. De este lado podemos subir la pierna, podemos cambiarlo hacia adelante y moverlo así, rodilla. Mira, está un poco dura la articulación aún, se puede doblar muy bien, yo diría que más que bien. Y en cuestión al tobillo esto hacia atrás y hacia adelante. Yo creo que aquí no sé si pudiéramos notar una diferencia a comparación de este Black Series y el Vintage Collection, que por ejemplo aquí pueden notar ustedes que yo conforme hago esos movimientos del tobillo, pues ya me fui llevando la pintura de encuentro. Se va despintando la articulación, la articulación queda expuesta en su color natural, que en este caso es el mismo del pantalón, entonces de repente como que eso no se ve tan estético. Si lo vemos por atrás, también ahí está. Si ven, se ve ese color khaki ahí entre el botín. Y es por lo mismo, ¿no? Por el movimiento de la articulación, se lleva la pintura y se despinta. Lo cual desconozco, pero parece indicar que también en la Vintage Collection están pintadas. Digo esta mención porque, por ejemplo, algo que me gustó mucho en la raid de la Island Journey, que es la articulación, es de ese color, del mismo color que de la bota. Entonces, puedo hacer este movimiento sin tener ningún problema de que se me vaya a despintar. ¿Sí? ¿Lo ven? El mismo color. Entonces, cosa que no pasó con esta figura. Por eso la tengo ya media despintada de esa parte. ¿Ven cómo se ve de raro? Hay en ciertos ángulos que se alcance a apreciar, ¿no? Pero bueno, como les decía, esto es un pequeño resumen, algo muy rápido, muy breve, puesto que si quieren ver el video completo, pues se los dejo ahí en descripciones o igual también aquí en las recomendaciones de videos. Recuerden darle like al video, suscribirse si no lo han hecho. Y bueno, pues nada, recordar que este video está hecho de un fanático de Star Wars para fanáticos de Star Wars.